Muflaje Total, Huellas de Fantasmas, Total Steel, Full Sprint of Phantoms Esta misión pues la estoy repitiendo por una tercera ocasión La primera vez pues simplemente descubrí como se tenía que dar el diseño hacia esta misión Es una misión de infiltración Prácticamente pues no te pueden detectar porque se acaba ahí la misión Y en otra porque se me ayudó a cambiar las armas Pero ya las de hace dos misiones, tres misiones La de la bazooka y las granadas Bueno aquí como les dije es una misión de infiltración Entonces bruchas eso y ya valió completamente esto Lo que hay que hacer es destruir o extraer los Walkers Los Walkers Gears Para poder finalizar con esta misión La verdad que si está un poco pelotura Pues más que nada Aquí me faltó transporte Bueno mientras les voy explicándome el transporte En esa misión pues prácticamente si está muy bien defendida De hecho estuve viendo ahí los tontos ciegos Y tal parece que son muy pocos Y son por un instante Ya que pues por lo menos hay patrullas de hasta tres soldados En la cual pues si no tienes una buena maniobra Mientras tú estás aceptando un puesto A lo mejor de más arriba te están viendo O si no, más a la... Tras el transcurso de un tiempo Llega una patrulla Pues que está patrullando Y descubre los cuerpos Pues también ahí se pone la alerta Sin embargo, para ver ¿Vale? Ya que, por favor Fue Vamos a ver ¿Vale? ¡No! 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 A ver, muy importante. Bueno, me voy a retirar ya una vez. Ahora sí la patrulla me la voy a chingar antes de que llegue acá. No me chingue. No sé si le estaba dando la jeta. Bueno, por lo menos quedó ya inmobile. No me alcanzo a ver aquí. Ahí está. Esto debió de haber pasado desde el principio, pero pues bueno, ya ustedes lo están viendo en este video. Para que lo puedan hacer, puedan evitar mis errores. Y sobre todo, pues acaben esta mision lo antes posible. Que pues yo ya me tardé. Pero pues bueno, por lo menos yo espero que les sea útil el video. ¡Contact! ¡Oh! ¡Cállate los cinco! ¡Uy! Este anda bueno. Nos lo llevamos. Es que los me empiezan a salir los blindados. Y si eso también, no se lo puedo decir. Ahora, muy importante. Yo no les aconsejo que vayan por esos que están abajo donde está el prisionero. Si no, mejor empiecen por los de acá arriba. ¿Por qué? Porque pues si ellos van por los que está abajo, desde arriba los van a estar checando. Entonces, la verdad, si es mucha vata, les va a pasar porque van a fracasar una y otra vez. ¡Uy! Una mina. Me estaba llamando la atención porque vi que es una planta, ¿no? ¿Qué tipo de planta es? Que está aparte muy roja. Pero no es una mina. Vamos a ver si no hay más minas. También con... Con este equipo, pues pueden ver las minas. A ver, a ver si voy hacia acá. Para ver si tengo un mejor ángulo. Porque ya vieron que si me pongo allá, pues te descubren. Acá pues está como que más difícil que uno de esos operados te suba. O te vea. Que quién sabe, ¿no? Pues no lo he intentado. Pero pues vamos a probar. Y bueno, aparte tenemos la vista de todo el valle. Lo malo es que tiene sus cascos. Y no se diga eso. Desgraciados, todo sueldo. Y no se diga eso. Esa es un target, eliminélo de cualquier manera que quieras. Pues podríamos eliminarlo o podríamos robárnoslo. Bueno, eso es bueno eh, que se vaya. Bien, ahí podría bajar y robarme esos. Muy importante incapacitarlo. Voy a ver si le disparo de una vez. Bueno, si le he hecho una granada. Bueno, si le he hecho una granada, voy a llamar a todos. Pues creo que en vez de darle en la cabeza les puedo disparar en mi cuerpo. Y de alguna manera los incapacito. Uy, me disparo. No me han localizado porque si no ya hubiera fracasado la misión. No, pero si ya me, más o menos me checaron. No, 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 no. Si fue la mierda. Miren, ya vienen sus compañeros. Uy, qué buen tío. Aquí solo quedan 3. Uy, ese sí anda bueno. En pocas palabras, no le voy a tirar el casco. Y mi silenciador está a punto de vencer. Igual le voy a dar un regalito. No sé si llegue, eso sí. Ah, no. No se trató bien. No sé si llegue. No sé si llegue. No sé si llegue. No sé si llegue. Uy. Ahí está, por lo menos a los de aquí creo que ya quedaron eliminados, a ver no voy a quitar una de estas pastillitas No, sigue uno, que bueno que me tomes la pastilla Ay que brindable Ahí está En teoría ahora sí ya debieron de haber muerto todos, los de aquí claro, porque están bien todavía los de allá Muy importante bajarse por acá porque si no se caen por allá y ya valió todo esto y si encabronaría la verdad Que ya eliminaras a todos y que se murieras simplemente porque no hiciste dar la vuelta Me voy a llevar primero a este tipo Aquí las otras se vuelven Deja la otra que ya vuelve No lo sé Que está volado Ahora apúrate, apúrate Pero decía que eliminé a todos, me los voy a chingar No Igual y los vendo eh, porque No sé si ya vieron mi otra misión donde ando con un golpe Y es una basura, en serio El camino es súper lento Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Cómo estén Esa es la razón Va a sacar un trabajo 4 de 4 4 de 4 4 de 5 4 de 5 4 de 5 extraído todos los walker jeers extraído los prisioneros de la aldea abandonada de Dittadi extraído un camión de la aldea, eliminados todos los walker jeers y me falta otro que no sé que sea porque pues está ahí con ese signo de interrogación y ahora muy importante llamar a nuestro helicóptero pero a ver dónde los podemos llamar jaja no manches pues ya mejor me voy caminando o sea, da lo mismo me voy todo derecha uy era amarillo si eso es muy importante que lo tomen porque es muy... ah miren esa era la tarea 5 recogí una digitalis amarilla que loco hice las misiones sin saber cuándo de todo modo les quiero decir que es muy importante que tomen la amarilla porque es como que de las más raras y creo que se venden 5.000 pero yo les quiero que no las vendan porque después para desarrollar armas o equipamiento pues si van a requerir bastantes plantas yo estaba viendo que había más que se requiere creo que 1.000 plantas y otra creo que más todavía entonces no los vendan aparte de que pues si usted es cierto equipamiento igual de las que requieren plantas también su uso requiere plantas obviamente en menor cantidad pero pues si van a necesitar ahí plantas para que puedan utilizar ese equipo entonces no las vendan y no anteriormente si las vendía porque necesitaba recursos y demás pero pues ya cuando me dicen que hay ciertos recursos que si requiere pues de plantas y de este tipo de consumibles pues la verdad ya no los vendo mejor amigo del hombre acabo de ganar un trofeo de bronce por tener afianzar la relación con D-Dog pues ahí están ya todos eh todos mis compañeros al 100% quiet D-Dog y D-Horse cada uno es un trofeo y 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 como a D-Horse D-Horse también lo puedes personalizar de hecho yo ya le cambié el color ya ven que pues aparece blanco yo lo cambié a negro con patadas de pelaje blanco pues bueno voy a dejar el vídeo hasta aquí y nos vemos en la siguiente misión con aquí Terca y su amigo el Canelo y 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